Totalmente poseídos Fuimos enviciados con un hechizo Un caprichón demoniado Que aniquila toda probabilidad de estar asado Un caprichón demoniado Por favor destruído No hay tiempo. Ya no hay vuelta atrás. El viaje empezó hace rato. Me dejaba aferrado con las nuevas al camino. Llevándome conmigo, montada esta canción. Que me sonaba con el viento al oído. Desde aquel cruce del camino. Ya más hermanos que amigos. Cada cual su rumbo tomó. Buena ruta hermano. Si te vuelvo a ver. Te estaré esperando. Donde ya sabes. A ver. La ruta hermano. Al cielo esta vez. Alza mis ojos. Desde donde estés. A ver. 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 ¿Dónde estás esta vez? Buena ruta, amado Al cielo esta vez Alzo mis ojos Desde donde esté Buena ruta, amado Al cielo, amado ¡Suscríbete! 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 ¡Ey! 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 Llenó la madrugada La fría bruta del mar Un corazón que se escapa No lo quedas en jaula ¡Ey! 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 Muy bien, tenemos las cucarachas de bronce arriba del escenario Y vamos a hacer con ellos Flecha en la clave Te voy a desear, buena suerte Para los días de hoy Y para que pueda acercar La vida verte en el frente De la revelación Que espera poderte encontrar Encontrar Tanto dicho y una confusión Si te digo te miento pero es la verdad No tengo tanto tiempo para tu decisión Ya estoy apuntando con una canción Tengo mi flecha en la clave De una canción Como el futuro lanzará Hacia la nueva estación Estación ¡Ey! ¡Ey! ¡Azaboy! ¡Ey! 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 No hay tanto dicho ni una compusión Si te rigo temiendo pero es la verdad No tengo tanto tiempo para tu decepción Te estoy apuntando con una canción Tengo mi flecha la clave De una canción Tengo mi flecha la clave Tengo mi flecha la clave Tengo mi flecha la clave ¿Por qué? Tengo mi flecha la clave 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 ¡Ey! 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 ¡Cucaracha! ¡Fuerte ese aplauso! ¡Gracias! ¡Gracias! Corazón sangrando Mira un poco en mi pecho Y me hace sentir Que no existo Más que paradón No existo más Más que paradón En los ojos de él En vez de llegar de su tristeza Todo lo encuentro Cuando te toco Todo, todo Hasta la muerte Que nos seduce Y me hace bailar Este ritmo De los corazones ¡Gracias! 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 Armas! Od myaps ¡Gracias! ¡Gracias! Es el sentir que no existo más que para vos No existo más, 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 más que para vos Muchas gracias No existo más, más que para vos Es tal vez como ves Y queriendo atravesar Cruces de mil barreras La batalla roja sangra por mí No cayó en el río de mis venas La profundidad que se elevó No existo más, más que para vos 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 ¡Gracias! 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 Mientras, contame alguna historia, algo que venga a tu memoria y prende el que te di. Dale, que aunque acá es mediodía, si es la muerte o si es la vida, o por si aún no lo sabía, o tal vez estoy aquí. Como siempre, la ventina de algún lado, contando de nuevo todos nuestros pecados, para saber que todos pudimos algún ritmo, y que no hay cura más buena que este ritmo, y verme lejos por un momento, aquel día en que echamos a luz. ¡Gracias! 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 Amigo de tu alma y de tu dignidad A la inocencia matarán por la espalda Y arriba nunca se podrán llegar Si sobre un agujero se apoya a pie para saltar En ese oscuro lugar te pusieron a pensar En el nombre de Dios, ahí fue cuando encendió No dicen nada aunque estén hablando Y de eso ya se hablará después Y como el cuento de la buena pipa se repite otra vez Si les vuelven a pedir que te apaguen de seguro nada Condenado a un pábulo de sombras que está prohibido fundar En ese oscuro lugar se pusieron a pensar Cuando la lumbre de Dios, ahí fue cuando encendió ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En ese oscuro lugar se pusieron a pensar Cuando la lumbre de Dios, ahí fue cuando encendió ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 De ahora decid عليه todo ¡Basta enberto! Yo pensé en camino y no ander My similarly Brinda tu asum� Si te condenó a mi ser La que le dio esperanza Yo la sangre Su canción a la que quiero oír en vivo Cuando me digas que todo va a salir Que haces el camino y que no te rendís Y que es una ilusión Y que es una ilusión A pesar de estos malos tiempos que están corriendo No hay nada más lindo que sentirme ¡A tu lado! Pobres son las estombras Más fuertes son las cabezas Lo que van atrasando de este gran error No sigue así, tan terrible y abrumado Que sentirme a tu lado me hará mucho mejor Salvemos de seguro y desaparezcamos En lugar seguro dejaremos el dolor ¡No! Va a refugio en el cielo En una noche como hoy de fuego Larga tu alma en cero En su trampa el cazador El cerebro va a estar esperando a ti En su soledad la que asila a tanta gente Y que salve su vida la perderá Tanto tan feliz Tanto tan feliz A su mal me ha acostumbrado Y sentirme a tu lado me hará mucho mejor Salvemos de este azul Y desaparezca amor ¡Tanto tan feliz! En lugar seguro déjan Лесен ¡No! No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no La vieja palabra destino quiso sorprender a su suerte Le cruzó en medio del camino la sonrisa de la muerte De sus dientes para una sonrisa dijo La vida no embriaga y lo divierte Y el frío de aquel invierno le quedaba una cita pendiente Allá por el barrio denugado jamás volveré a verte Será de l'intento a buscar lo que van a ver tu fina Busca termina de encontrar pero como saber si tuvo lo que quería Así como volver a empezar Todo termina de repente Que no me digas adiós Así como volver a dar su suerte Solo veí La palabra del destino quiso sorprender su suerte Le cruzó en medio de la camina la sonrisa de la muerte Yo quiero disparar la sonrisa, digo, pero no va a volver a verte Si el destino lo tiene planeado, ya está, 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 está Está, 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 está ¡Gracias! Gracias, amigas, amigos, muchas gracias. Bueno, el tema que viene ahora está dedicado... Ustedes saben, porque ya saben la historia, está dedicado a nuestra abuelita protectora. Si ustedes ven la película, totalmente poseído. ¿Alguno la vio acá? Sí, boludo, si no la vieron. Al fin nos dimos cuenta. Escuchame. Cuando se ve ahí que muchos dicen, ¿qué están haciendo ahí que hicieron una cruz de sal y pusieron el casco de la abuela Nelly? El pronóstico daba tormenta toda la semana. Y cuando vemos el pronóstico, vamos a filmar la película todo bajo el agua. Trajeron el pilotín, nadie trajo el coso de la lluvia, nada. Digo... En esa roca, traigan la sal. Hicimos una cruz. Traigan el casco de la abuela. Lo pusimos ahí. Y una... Un vinito y una cosita, una hierbita. El cielo se despejó. Y pudimos filmar todo por la ruta 40. Abuelita, para vos, motor, alma y sangre. ¡Vamos! 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 ¡La batalla! ¡Vamos! ¡Vamos! Y al ver que la bruta... ¡Vamos! ¡Mi amor, la sangre de mi pasión! No es el secreto que traía el viento. Al loco, ¡ Gaming! ¡Ven! 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 Pasión, busca un secreto que trae el viento y paz El mundo está enloquecido y que parece un caso perdido Pero nunca pensé que íbamos a llegar a esta locura demencial con este bien que sea rico ¡Parece un caso perdido! ¡Parece ser el día perfecto con lo que tiene que poner! Si veo, parece ser perfecto en todos los que tengo que tener El mundo está enloquecido, no ves, parece un caso perdido, ya sé Y cada vez que respiro, me ves Estoy diciendo que sigo bien otra vez Yo no vivo en un mundo concreto, esto siempre apunto me va a ser Y qué es lo que me hizo efecto, si me preguntas, yo digo lo sé ¡Ey! ¡Ey! El mundo está enloquecido, no ves, parece un caso perdido, ya sé Y cada vez que respiro, no me ves Y cada vez que respiro, no me ves Estoy diciendo que sigo de pie ¡Ey! 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 ¡Es un día que pueda que sea! ¡Ey! Que tenga que ser Y que es lo que me metió en esto Que ahora tengo que deshacer El mundo está enloquecido ¿No ves? Parece un gato perdido Ya sé Y cada vez que respiro De vez Le estoy diciendo que se no te pide Para ver ¡Ey! 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 Perdón, quiero agradecer sincera y profundamente a esta banda La Renga que mantiene la Fuerza del Rojo adelante con mucha filosofía y mucha hermandad. Gracias. Voy aprendiendo a cuidar a los que quiero No puedo abandonarlos más, dejarlos solos Ahora no, nunca más Paisajes en las manos para que ya se esté a mi lado Recuerdos, pensamientos para aquellos que oyen ser lejos Tengo que derretir esa máquina de maldad Tengo que destruir esa maldita máquina de maldad Para que nunca, nunca más Pueda destruir lo que hacemos con amor ¡No, nunca más Pueda destruir lo que hacemos con amor No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no Ahora, necesito un apagón, en la próxima semana, pagaré con cada uno No me eches, en ver la habitación 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 Hoy me detuve en tu mirada, que raja el velo de tu dolor Y supe que hay algo más que percibir en este mundo Que todo lo muerde y lo desgarra Perdido por perdido ya ves, al obispo vivo muerto Pero tu alma es otra cosa, tu alma es la que... El águil la muerte siempre vuelve y afina su aguda vista Hoy cualquiera puede morir, sin saber cómo fue vivir Yo solo espero, estar tan lejos, lejos de esa ignorancia Solo eso, solo eso, solo eso, solo eso, solo eso, solo eso, que más puedo esperar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Oh! Es un lugar en el refugio de mis sueños Y guardé ahí mi tesoro más preciado Donde no llega el hombre con sus jaulas Ni la maquinaria de la supervivencia Y le fue más fácil Y intentan la vida Candela l'inteleto y la conformidad ¡Oh! 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 No hay razones, no hay tiempo para morir Porque quiero ser libre de encontrar mi lado salvaje Ponerle manos a mi destino, romper los dientes No hay razones, 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 romper los dientes Gracias, amigos, amigos, gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!